¿Qué le pasa? El coche no sirve ¿Qué dices, Carlos? Siempre igual Pero espera Espera Terror Yo no quería más Terror Terror Yo no quería más Terror Terror Aunque me equivoquen Aunque te busquen todas las miradas De esta gran ciudad Yo no quiero amores ondulantes Zigzagueantes Deprimentes Aunque el vacío del amor Lo tenga que cargar Yo no quiero amores vacilantes Intentando solo miente Aunque el hueco del dolor Lo tenga que tapar Terror Yo no quería más Terror 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 Yo no quería más Terror Terror Aunque me equivoquen Aunque me equivoquen Aunque te busquen todas las pisadas De esta gran ciudad Yo no quiero amores ondulantes Zigzagueantes 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 Deprimentes Aunque el vacío del amor Lo tenga que cargar Lo tenga que cargar Yo no quería más Terror 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 Yo no quería más Terror 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 Enquietarme tan solo Terror Enquietarme tan solo Terror 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 Luchar Por la casa Terror A entender Qué nos pasa Terror A sentarme En la mesa De alguna Familia rara Terror Error A extrañarte A verme sin ti A olvidarte O peor aún A olvidarme De mí De la Allegra D El Un 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 Gracias por ver el video.